El que tú no creas en Dios, no significa que Dios no crea. Conoce a alguien que haya pasado media vida en la cárcel, con un bocado de caballo y no cree. Cree que se puede nacer en un cubo de basura de una licorería con el cordón umbilical atado al cuello. ¿Y no cree? Está equivocado, padre. Yo creo plenamente en Dios. Y odio a ese cabrón a muerte. Y odio a ese cabrón. Y odio a ese cabrón. Y odio a ese cabrón. ¿Qué se siente? Siente torturado. ¿Dónde estás? Tú me sigas ahora. Si vas al cielo. Es desesperado. Es desesperado. Que se jodanía. ¡Gracias! 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 Tú decías ahora, si vas al cielo, ¡es desesperazado! ¡Vejejo de adiós! ¿Cuánta fe te queda todavía, Santón?